Bienvenides a un nuevo episodio de A brillar. Hoy necesitamos de su atención. ¿En dónde nos quedamos? En el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado, Mariana, es un documento legal en el cual el profesional detalla las características de la terapia que te propone seguir. No solo los beneficios, sino también algunas posibles consecuencias. Vos podés aceptar o no este tratamiento, pero en caso de aceptarlo es muy importante que brindes tu consentimiento informado. Claro. Es importante hacerlo luego de haber recibido información clara, precisa, con palabras fáciles de comprender. Si no entendiste algo, pregúntalo. Sacate las dudas para estar tranqui. ¿Y quiénes pueden acceder a esta terapia? Te cuento que esto va a depender de las edades. Si la persona tiene más de 16 años, solo basta con su consentimiento. Si la persona tiene entre 13 y 15 años y el tratamiento no implica un riesgo, solo es necesario que brinde su consentimiento. En caso de que existiera un riesgo, por supuesto, deberá estar acompañado de este consentimiento por la autorización de un mayor de 18. ¿Y si son más chicos? Tiene que estar acompañado de la autorización de un mayor de 18 años. Puede ser un familiar o la persona que ejerza algún rol de cuidado parental. Más claro, échale agua.